3, 2, 1, tiempo Me grabamos y te fiestas o cabrón Quieres un agujero o un socavón Quieres una puta relación Desde el puto mar ves el amanecer del sol ¿Quieres más? Te duro ¿No puedes conmigo? ¿Quieres beber? Claro que yo soy seguro Porque te piso y seguro que te dejo debajo Díselo Oye, me vas a comer los huevos Mira como yo la muevo y sí que te golpeo Les gustan como gritas y les gustan como juego Tú vales dos hasbulas y yo valgo por MacGregor Y empeña la patata para la cara Hazca pop como Sara Malacara Vete de fiesta y fota como en una palangana Te faltan ganas, para mí no vales de nada ¿Cómo? No valgo de nada, puto feo Creo que esto es un puto recreo Yo voy a recrear el golpe Tú eres magrero y yo como rapeo Dando golpes siempre a la cara Ves el amanecer en esta grada Todos quieren rapear contigo cada semana Pero aún así ya no adelgazas No adelgaza y este no hace nada Solo para rafadas vacías y tu tía en la cama Pero que me cuentas camarada Si tu culo le han tocado más manos Que una navaja en Guatemala Subnormal Es que aparte de malo no sabe rapear Aprende a pillar el boom-bap Y igual tu rap sí que vale algo más Puta Puta Y yo te llamo zorra Quiere navajas y yo efectos mariposas Uso es un normal Quítate las gafas que a mí me gusta solo el cristal Sin que tenga plástico Ten cuidado que yo soy drástico ¿Quieres escucharme? Pilla mi CD Eso seguro que sí es mágico Deja de hacerme pajas Vengo a rapear y a reírme de ti de jajas ¿Te gusta el cristal? Tartaja Pues toma que las gafas las compré en la red Mira si me la pelas Me la suda de donde deseas y tu escuela Rapeas mal Y encima hueles mal Eres la definición perfecta de parguela ¡Cierto! Chicos perdemos un sitio Jorado Tenemos el veredicto ya Quien pasa cuartos desde 3 3, 2, 1 Grupo de cero de tiempo Arriba fuerte para el rey ¡Gracias por ver el rey!